Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No son muchos hermanos que puedo avergarnos. Bueno, te dije que, imagínense, se ha ingresado en el gabinete de un médico chino tradicional. De esos que estuvan pinchando y con viejitas y con masajes. Voy a empezar por mostrarles cómo se hace un viejo. Por favor, sáquenme la lengua. Exceso de hielo. Por favor, senador, sáquenme la lengua. Insuficiencia de hielo. Obviamente, ustedes no sufrir de un desequilibrio entre el lit y el agua. Es la única enfermedad conocida por la medicina chino tradicional que a veces se practica no solamente en China, sino también en la nutrición nacional. ¿Cómo se cura? Pues así. El pincha, el culpable es un asignado de vecinos hace dos mil años, que siguen que siguen en las casas y en las dos mitos chinos. ¿Para qué? Para que pueda circular el chip. ¿Qué es el chip? Nadie lo sabe. Se traduce como energía vital, o algo así. ¿Qué es el I? Nadie lo sabe. ¿Qué es el I? Nadie lo sabe. No importa. Justamente en eso consiste. el secreto, el secreto, la medicina chino tradicional. No hay secreto. No hay secreto. No hay secreto. Hay unas concentraciones que no tienen ningún fundamento biológico. No se sabe cuál es el mecanismo por el cual el pinchar curaría. La función vertical, como acaba de recordar, consiste en restablar, en restablecer, el flujo del G se ha interrumpido. ¿Hay pruebas de eso? Sí. ¿Qué resultado no? Se no sirve para nada. Una de las más recientes que es, es un estudio experimental normal. Hay que revisar el que se tomaban dos grupos. El grupo experimental que se inició a su recente como vive y el grupo del control. El grupo del control testigo no se les hizo nada. El grupo experimental se lo inició entre. El primero se pinchó a los sujetos en los lugares sindicados con esos ases anatómicos hechos 1500 años antes del nacimiento de la asamblea. Al segundo grupo se les inició a la SARS en cualquier parte con la aguda. Y el tercero se le encuentro con el escarbariente. Resultado, todos mejoraron. ¿Mejoraron de qué? De donar en los lugares. ¿Dolor? El dolor no es una enfermedad. El dolor es un síntoma no solamente de una enfermedad sino de muchas. Y el dolor es causado por varias dolencias. De modo que el estudio conocido no a menos que el político intelectual anticonocido no tiene que no lo tiene estoy confiniendo a los grupos. Entonces, el resultado fue que todos se le iniciaron. Pero eso ya se sabe. Cualquiera sea el tratamiento. el sueño mejora. Simplemente porque se le lleva la cuenta. Se siente mejor. Se siente mejor. Se siente mejor y a veces de hecho mejora pero transitoriamente por otro día. Eso es llamado efecto placebo. Efecto placebo es un efecto real que se llama efecto pedéstrico. Es un efecto que tiene ciertos procesos que ocurren en la conducción celular sobre el sistema que a través actúa sobre el sistema que vive. Es algo sabido que los dos sistemas están relacionados al sí y sabido de hacer la década. de modo que sí la cultura hace sentirse mejor pero también hace sentirse mejor el peso o ver nosotros ver los pájaros niños como los que uno ve en la patria de Buenos Aires o ver a hijos hermosos de padres teos. Es amor muy común. La medicina científica la que nosotros gozamos desde ese de más o menos dos siglos tardó mucho en su juicio. Él se constituyó sobre la base de la anatomía y de la fisiología. el primer afra-sabatónico moderno fue desde los años publicado el mismo año que se publicó el libro de contármico sobre el sistema periódico que decía 1543. Casi un siglo después apareció el famoso libro famoso de Havel sobre el movimiento del corazón donde se denuncia la hipótesis de que la sangre circula y más aún la hipótesis de que hay sistema cardiovascular que involucra también la hipótesis esa hipótesis la hipótesis humana fueron los dos pilares en el que se asentó la medicina moderna. Más habrá tenido otros descubrimientos biológicos que fueron la medicina ya en 1800 los hospitales de París eran un modelo de medicina moderna pero no se hacía experimentación se hacía antecepción o sea se estudiaban cuerpos muertos los primeros estudios en cuerpos lindos sociológicos se hicieron no sobre seres humanos sino sobre conejos sino sobre animales fueron los de Claude Bernard Claude Bernard fue el padre de la medicina experimental a partir de entonces la medicina creció en forma enumorencial y junto con la medicina creció la farmacología se es se formó en Alemania en el siglo XIX y siguió comenzando hasta 1973 fecha hacia que algunos de ustedes recordarán en todo caso el primer producto de la nueva industria farmacológica el primer producto sintético fue la aspirina de 1499 a partir de entonces aumentó enormemente el número de productos el evocigil de mi casa bótesis de médico mi familia médico no de la enfermedad había unos 10 o 15 drogas casi ninguna de las cuales servía para la por ejemplo para males de estómago del sistema gástrico solía darse el escalonbenes el escalonbenes que es es un veneno es nada menos el producto de una industria para violadores distintos tipos se daban copiasos tales como la venda que es muy peligroso directo psicotrófico al curso sobre el sistema nervioso había unos pocos medicamentos eficaces según el médico canadiense que respondió la enseñanza de medicina en Canadá en Estados Unidos se quejaba a principios del siglo pasado que había nada más que dos medicamentos eficaces la quinina para el panorismo y la aspirina para todo demás los medicamentos y los tratamientos que se daban solían ser en el mejor de los casos ineficaces y en el peor de los casos hacia Italia la cosa cambió radicalmente como ustedes saben con la inversión de la insulina extraída de hermanos y después la penicilina hoy día la penicilina la fabrican bacterias especialmente adicionadas a la 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 insulina la argentina o mejor dicho argentinos contribuyeron decididamente a este progreso avanzo en la medicina con la escuela doctor de Rosario la escuela de Rosario fue famosa mucho antes de que Rosario le dieran el templo ya en 1942 vino a trabajar con la doctor Rosario una mera hija caladiense recién recibida a la edad de 20 años donde fue Pascolini que aún sigue viva trabajaba en la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires USAI trabajaba formó una cantidad de discípulos en fisiología en bioquímica etc. Ustedes recordaron otros premios argentinos que fueron incluidos por USAI como el doctor Luis y el doctor fue César que se formó por su cuenta y a pesar de la velocidad posterior tuvo que irse del país por no tener los documentos necesarios había sido dirigentes de los que tuvo que ir y el cerrado terminó de formarse en la medicina psicoquímica en todo caso la medicina científica fue el producto de la convergencia de la biología básica con la química básica con la farmacología la física etc. Los instrumentos que usan los médicos actualmente son productos son diseñados por médicos por ingenieros por físicos el devaline la formación de imágenes del cerebro vivo por resonancia magnética había sido imposible sin la física nuclear los no digamos como para hacer los son posibles identificar lesiones por ejemplo lesiones tuberculosas en el pulmón en suma la medicina hoy debe ser dado un signo es una interdisciplina en la que se hace ciencia básica o sea desinteresada ciencia aplicada o sea investigación científica con que posiblemente de alguno doctor o hasta otra y finalmente técnica técnica es lo que caracteriza la técnica es la invención de artefactos ¿no? por ejemplo una terapia una terapia es una técnica es una invención la terapia no se encuentra mirando el mismo poco todos los apagados extraños casi siempre cargos que hay en los grandes mentales han sido diseñados por instrumentistas a sugerencias de la terapia de en todo caso la medicina es una disciplina riquísima siendo rica no podría dejar de tener elementos sensuales por ejemplo usted acude a un consultorio cualquiera el médico que la examina da por descontado que existe realmente que no es producto de la imaginación del médico usted da por descontado también que el paciente tiene algo puede ser una enfermedad imaginaria puede ser hipocondrial pero para saberlo usted tiene que examinarlo y desde luego no le basta hacer mirarle la lengua porque los procesos móvulos son casi todos invisibles son invisibles algunos con los cáncer son de nivel a nivel molecular otros a nivel celular hay que diga que trae los signos de las síntomas visibles hay que buscar signos objetivos y quiera que haga una diferencia entre síntomas y signos obvio marcado se desprende de la filosofía de Kant para quien en el mundo había más que apariencias fenómenes Kant no hubiera aprobado la energía moderna la hubiera desechado por tratar de encontrar las cosas en sí las cosas tal como son y no sólo como aparentan ser ustedes saben que hay enfermedades que no tienen síntomas por ejemplo la hipertensión se la llaman la asesinación silenciosa porque no tiene síntomas hay otras enfermedades asintomáticas una de ellas es la vitamina circular a cardiosos que afectan a uno de cada cuatro habitantes del planeta pero además un síntoma es un indicador muy afín porque hay muchas enfermedades que comparten los dos son por ejemplo a muchos puede hablar de la cabeza tiene muchas cosas posibles los lumbares también hay que ir más allá de lo aparente hay que ir al nivel del órgano examinar el corazón el vaso o hay que ir al nivel celular o a nivel molecular o a nivel entonces el médico que acepta se da por preguntado que el mundo existe sin que él lo piense adopta la filosofía realista a la que se opuso perfe en 1710 y de la que salió gran parte de la filosofía del cáncer el médico que sabe que tiene que matar las asas tiene que matar las asas creer tal o cuáles proteínas que no son visibles la filosofía está sin que el error resultando a Kant que se resulta Kant es casi decir lo mismo que se resulta posibilismo porque el posibilismo salió de la filosofía de la distancia en efecto los posibilistas siempre se descubrieron que solamente podemos conocer las apariencias de notas que hay que evitar hacer suposiciones sobre el mundo imperceptible por eso durante 100 años supusieron la hipótesis atómica en cambio los químicos no tuvieron el menor despacho en adoptar la hipótesis atómica de data y durante un siglo se hicieron química atómica con la oposición de los físicos los físicos se convirtieron recién en 1905 de la existencia real de los atómicos lo mismo pasa con los médicos chinos los médicos chinos actuales tienen que oponerse de forma táctica la medicina por la medicina por la medicina la medicina va mucho más allá en la enfermedad la farmacopía china tiene unas 13.000 y todos son síntomas exacto hay a los 100 síntomas a un sumo tal vez nada más 200 es muy difícil contarnos como es difícil contar el número de enfermedades hay tratados que dicen que hay 20 enfermedades por eso porque lo fascinan según los órganos hay otros que dicen que hay 200 uno dice que exactamente 151 todo depende de si se toman especies géneros y la sistemática merita que todavía no están bien por su vida esto se ve especialmente en la psiquiatría la psiquiatría es muy verdad está todavía en un estado primitivo porque seguramente se ocupa de síntomas todavía no ha hecho la corrección necesaria con la neurociencia obviamente como ya enseñaban hipócrates las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro eso fue también fue la premisa que reformó la psiquiatría francesa con cursos del siglo 19 por eso hay que tratar los enfermos mentales de la misma manera que se tratan a los enfermos de otro tipo hay que usar medios naturales y además de forma humanista hay que tratarlos bien y no apalear con los llamados rojos o sea las especies y todo caso siguiendo el problema más difícil conceptualmente es el problema del diagnóstico porque es lo que suele llamarse un problema un problema inverso va de los efectos a las causas esos problemas no percibimos las causas de esos síntomas como esos síntomas hay que buscar hay que imaginar hay que imaginar que el enfermo es un pesaje o bien porque tiene una lesión interna en el en el en el por ejemplo hay que hacer un análisis de sangre para ver si tiene tuberculosis o si tiene alguna otra cosa los síntomas son todos amigos a diferencia de los signos de los biobocitadores hay algunos biobocitadores que son un poco amigos pero la tendencia es simple buscar biobocitadores se digan genívocamente lo que tiene esta persona es un cáncer de próstata o lo que tiene es una deficiencia renal etc. etc. el problema el diagnóstico es el que siempre va a ser deficiente ese es un motivo por el cual hay tantos diagnósticos cerrados no es que los médicos sean incompetentes es que es un problema es un problema los problemas son difíciles en medicina como lo son en matemáticas como lo son en física o en ingeniería el empleador el ingeniero le dice hágame diseñeme un aparato si haga estas cosas bueno de muchas manera hay que diseñárselo hay que diseñárselo hay que diseñar algo que cuando cuando es un activo incluso acciona un cierto mecanismo que da un cierto efecto un cierto auto lo mismo pasa con las terapias queremos obrar directamente sobre los mecanismos de la enfermedad no ahogar a tientas a ciegas y para eso sirve a servir normalmente no solamente la biología sino también la farmacología a fines del siglo XIX por él es un descubrimiento sensacional el descubrimiento de que en la superficie de las membranas de las células hay receptores receptores que se combinan solamente con algunas sustancias con algunas moléculas y no con otras son específicos entonces consiguió un programa el programa de todas las farmacologías del futuro que se puede construir así darnos un receptor y nos construirá construir una droga que se combinará con él o que lo bloqueará el beta droga desde entonces los farmacólogos han podido diseñar colegulas diseñadas tal como se diseñan un vestido de acuerdo con las necesidades del paciente se han descubierto los dos mil receptores de modo que pueden configurarse que a lo sumo habrá dos mil coronas básicas aunque no en muchos casos habrá que estimular o al contrario dividir a varios receptores al mismo tiempo pero en todos casos el médico que usa medicamentos sintéticos medicamentos que no existen además que no son derivados directos de plantas o de broncos están usando química están usando química están usando química química que es atómica de forma más o menos directa hoy día la producción de las fábricas de productos químicos tiene además de formar máquinas que ensayan rápidamente la eficacia farmacolinar de salud la eficacia médica la eficacia médica de millones y millones y millones de millones y las máquinas trabajan día y noche y hasta ahora han examinado posiblemente mil millones de productos diferentes muy pocas de ellas resultan de sus casas más aún el producto final el tiempo necesario para llevar a una droga que se llama laboratorio a la farmacia puede ser de 10 años y el costo de un de mil millones de dólares ha ido subiendo despreciablemente del recurso de nuestras vidas y en todo caso la medicina dispone de por lo menos mil drogas más o menos eficaces algunas son mundos es cierto ya sea por ejemplo tres grandes compañías para los servicios que se fueron montados con multas de 3 o 4 mil millones de drogas que no habían sido puestas a prueba en forma satisfactoria y que no habían pasado en forma satisfactoria en forma satisfactoria pero no basta que una droga se muestre eficaz o promisoria en el sitio es necesario también que se sirva como fuma lo que puede hacerse secar y hacerse atlas incluso en caso a base de modificar laboral por ejemplo agarrar los tratados de descargar la estructura esto es lo que no acepta la llamada medicina basada en evidencias o en derechos del pueblo es una escolar que se pretende luego nací en la enfermedad en la enfermedad que se llama el mágico que no tiene que es la primera escuela de medicina que existe pruebas por el efecto de las pruebas es históricamente falso el primero en ocuparse de saber si un tratamiento natural de la enfermedad o no fue tal vez hipócrata que se vivió hace 25 siglos pero además esta escuela hace estar bien en las pruebas espirituales y deja reportado en la reivindicación del medicina por el cual el tratamiento funciona tan tratado o sea se atiene al llamado pastor o es perfecto que es un gran patrón mucho mejor que el patrón plata de hombra rural que existen solamente experimentos y no pruebas masivas en miles de pacientes o a su vez el patrón plata es superior al patrón de arcilla de los vehículos tradicionales que es vamos solamente desde esto y aquí si si había pasado mal y no no pero o sea después de eso por lo tanto a causa de eso es una falacia cada vez que se gritaba la atmosfera salía el sol estaba convencido que el sol salía gracias a que llegaba el niño en todo caso existe un problema de etafón plastino que consiste en pruebas adios realizados y además abreviación del mecanismo imposible que está actuando porque como digo el mecanismo puede ser muy complicado y inoculado por el tema de los efectos contratos además las pruebas clínicas siempre son sustentables de trabajo por ejemplo ocurren que la otra parte de los sujetos empleados por la comunidad de formación para hacer pruebas que pasan esos sujetos son cobalos profesionales gente y la única fuente de ingresos son los como rayos que pongan de las comunidades para no ser gente que ya ha sido heredada por la cantidad de robos que fueron utilizados que pasan problemas de salud naturalmente los atornos es gente sin recursos gente sin familia no puede protestar si les pasa algo no es no es no son personas ordinarias como nosotros somos personas que son personas que son susceptibles a lograr que han estado su sistema inmune de alta desestado así decirlo volviendo volviendo al diagnóstico para eso pasar la terapia con la terapia pasa algo por decir para eso no basta con la tradición no es fácil saber cómo encontrar una terapia adecuada no se conoce los efectos cuál es el mecanismo tomamos el caso del SIDA cuando se descubrió el virus del SIDA entonces eso se le pasó lo que ocurrió un premio de Francisco su nombre se le escapa en ese momento porque ahora se le está a hacer homoempatía son casos se sabe que el virus es una causa necesaria el virus SIDA pero no se lo siente cómo se sabe porque hay mucha gente infestada se aporta a prueba del virus el virus se lo entiende y él se lo ha vivido pero gracias a ti gracias al sistema inmune a sospecha de la resistencia repasició por primera vez todos los lados ustedes saben que hoy día la economía es una rama altísima de la economía de la economía de la economía de la economía en todo caso para que la economía se desarrolle rápidamente hacen falta dos condiciones la una una es la presencia de virus la segunda es un defecto un defecto del sistema inmune por ejemplo dejamos cuidado producir sintetizar con la velocidad suficiente anticuerpo con la velocidad suficiente para atacar al virus con la velocidad suficiente el virus del sida se lo produce a la velocidad de 10 de euros para 10 millones por día para seguir dentro del sistema inmune se van a desgastar pero luego producen que no pueden dar abajo en la producción de anticuerpos pero bueno aquí queda una procesión de fe del científico el científico no tiene fe tiene ciencias no pueden comprobarse pero sí tiene una fe confían en que investigaciones o tecnologías van a resolver los problemas que todavía no están doscientos sueltos por ejemplo el problema de la artritis o el problema del cáncer del cáncer del cáncer se los pueden trotar para haber detectado lo mejor es que se lo detectan también que cuando ya sea desalizado hay que disfrutar de los cáncer cuando aparece la primera fe del cáncer del cáncer es que el encontrar exámenes muy delicados se pueden detectar de la primera fe del cáncer del cáncer esa fe del científico de todo científico de que nuestros discípulos o los discípulos los discípulos resolverán los problemas de la relación de los problemas es imprescindible para continuar la necesidad de la ciencia aunque desde luego no basta hace falta no solamente investigadores curiosos sino también investigadores con fondos para pasar la investigación y la investigación es así como cada vez más caro el proyecto del SAI lo voy a hacer el proyecto que hizo gracias a su gran talento y con un instrumental bastante barato hoy día hace falta mucho más tiempo por ejemplo para tener radiosólogos hace falta tener un pequeño rector y 20 dólares y mantenerlo cuesta millones de dólares en carayos físicos y técnicos y etc. hay una cantidad de técnicas que son muchas cosas no hace falta proporciones sociales además de proporciones culturales no hace falta tener confianza en el productor y la medicina y esta confianza se está evaporada basta probar que la mitad de los medicamentos que se tratan en los Estados Unidos recurren a semanas solamente la mitad el resto la mitad la mitad recurre los médicos hay ideologías mentiras que se oponen a la por ejemplo se oponen a la preocupación hay después de un gran entusiasmo por la ocupación que nos llamó una antinomaniomista y la antifragista en el siglo XIX hay ahora un movimiento que es obisicismo que está alimentando desgraciadamente por filósofos 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 que no creen en la razón filósofos que no creen en la ciencia son son con artistas los filósofos 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 en el libro del policía diferencialmente son más fáciles de aprender que las otras son muy culturales sobre todo cuando se en la ciencia hay criminales la medicina no está salvo de puntos en 1910 confrontación tan breve muy principiosa entró el doctor Evo Fressler se utilizaba y se estudiaba las escuelas de medicina de carnaval en la ciencia de 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 la ciencia entonces estudió la ciencia y encontró que la mitad de la ciencia de la ciencia de la ciencia había cursos o programas de biopatía agricultura geoplastia medicina antiviral etc. y propuso que esos facultades o esas facultades de extrema fueran de estudiar académicas y así se hizo eso era del año 1910 hace 112 años hoy sería casi imposible hoy hay el alba en colombia hay una carrera que se da para medicina en la partida según la es importante que el médico llegue a su cabeza para poder hacer empaque sostiene también que es importante que el médico escriba historias críticas es primoroso que la legislatura es especial para la nación mucho más importante que el estudio de la garantía y la felicidad de la de la universidad hay muchos médicos que proclaman la necesidad de hacer medicina en el universidad también muy crítico entonces los médicos no están a salvo lo que no es es también de la nación los samarismo se están precisando que si llamas que cuando se enferma la vaca llama al samar no porque el humano no porque porque los seres humanos están tratados de una arma en material que solamente el hechicero y esa mano pueden manipular. Porque si se está tirando, es por efecto de algún hechizo. Los antiguos medicamentos, es una creencia muy antigua, es toda la medicina inducida. Si la enfermedad es la falta, los dioses o hechiceros. Por eso es que los antiguos se reconocieron varias escenas de enfermedades, correctamente, a través de Francia. No sabían cómo estaban, pero los antiguos tenían un dios por cada enfermedad. Y había que formar muy bien. Había que distinguirlas en la naturaleza, pero no sabían que podían enviarle al dios, que no podían hacer nada con los antiguos, porque su especialidad era diferente. Había especialidades médicas en los dioses, no el transmérico, hasta el día del enfermo de todo tipo. Pero los dioses sí estaban especializados. En todos los casos, la creencia es que lo mental y material es una creencia muy antigua, y es el tipo química que se nos hace. Es el problema central de la financiación de la gente. Hoy en día, la mejor parte de los dioses, la mente, no ve en eso, que es que las causas mentales son causas vulnerables, pero también tienen medidas muy extrañas, hasta la manera en que funciona la mente. La mayor parte de ellos no cree que la mente o el cerebro es una computadora. Es totalmente falso. Por lo tanto, todas las religiones se atienden a programas predeterminados. Es decir, si eres humano, no es fácil. Se va adaptando, va cambiando con la experiencia. La plasticidad es un proceso que se puede ver. A ver, a ver, porque es un poco, este libro, por ejemplo, se veía un dato de Petri, que se pone una ramaña, que se veía, se veía con una época de los profesores, y se veía cómo las personas van a dar contactos de las personas a ver, desde Europa. En todo caso, lo que decían los grupos de las ciencias, de las ciencias sociales, están llenas de filosofías. Y se sabe que, puesto que no todas las filosofías son sanas, las filosofías están basas. El proceso de los médicos, y ajusticien las filosofías, que no tienen, antes de adquirirse, a una filosofía de los médicos. Con esto, termino y invito a ustedes a que le hagan un proyecto. Un placer hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos no solamente en el símbolo de la teoría de la teoría. Pero hay matemática, hay medicina matemática. Imagínate que hay un curiosidad temorosa. Tantos especialistas en medicina matemática, más o más o menos, tienen clases. Encontrar que las teorías se pueden representar las teorías de caos, o sea, dinámicas no lineales. Hay teorías que son como personas acercan procesos moribosos, procesos patológicos. Pero nosotros tenemos matemáticas. Se sirven para definir los procesos y, por lo tanto, también las terapias, los tratamientos alimenticios. Pero no llegan a los países. Porque los alumnos reciben cuando existen varios niveles. No solamente a nivel social, sino también a nivel organizado, a nivel de obra, a nivel celular y a nivel cultural. Entonces, obviamente, una teoría correcta, una teoría perdonera, de algún proceso importante a algún proceso difícil, es que se dan cuenta esos distintos niveles. Y aquí viene la relación de medicina con la sociedad. Hace cien años, floreció en la Argentina, en el movimiento de la esquina social, que ocupó a médicos de todas las condiciones políticas, desde conservadores hasta socialistas. Médicos que ocuparon por el mal estado de salud de la población. Y los ministros que promovieron la realización de obras públicas, laboralitarias, de apaculación masiva, etc. Mi padre fue el padre de ese movimiento. Y el ministro, Joaquín B. González, el ministro cari viviente, tal vez el hombre del argentino más conjunto de esos tiempos, de esos tiempos, de esos tiempos. Entonces, crea que la biblioteca tenía en el volumen, lo que hoy ha integrado a tener dos millones de volúmenes. Cuando mi padre pidió explicar para que estudiara la organización sanitaria en Francia y en el baño. Y ahí salieron dos monos enormes sobre medicina social. Pero que, de nuevo, no bastaba con saber a ese traje de los poderes. En esa época no había ministerio de salud comunitaria. Esa es una de las pocas cosas que le dio un campeón. El ministerio, lo decía el Conachi, peronista. Pero, bueno, es el voto femenino. Son dos decisiones muy importantes que le dio a poner el gobierno en Perón. En todo caso. Ahora, sí, la medicina no puede dejar de lado el aspecto social. El buen médico, el caballero, tiene que saber, no solamente que su paciente tiene tan difícil cuál es la estrategia biológica, sino que se aparten a un paciente. Cuáles son sus relaciones con su familia, cuáles son sus relaciones de trabajo. Hay un trabajo muy, muy importante, hecho en Inglaterra, en varias etapas, tres etapas. La última acaba de subirse. Se estudia el estado de salud de los funcionarios ingleses. Los funcionarios ingleses tradicionalmente forman una casta superior. Los mejores funcionarios ingleses, los más competentes llegan a obtener tífilos, no billetes como lo dicho. Los compran CERN. Hay caballero una carrera de disciplinas. Y tiene mucho poder. Los funcionarios de Inglaterra son bien pagados, tienen una buena generación aceptada, y tienen acceso al servicio médico socializado, que existe en Inglaterra desde el triunfo del Partido Maurista en 145, conseguido después de las generaciones. Todos estos esfuerzos tienen condiciones y funciones parecidas. Tienen pagos. Hay jefes y empleados sobrevivientes. ¿Quién vive más? ¿Quién se les faltan menos? Los jefes o los sobrevivientes. En Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo el mito de la unidad del jefe, del jefe de los vecinos, del empresario, del jefe de los vecinos. Hasta que se descubrió que en la unidad no está usada por el estrés, sino que se usaba por unos bichitos con unas pastillas en el mismo aparte, que se usaban. Las pastillas tan, tan diminutas y que además se escondían en los pies, de decir una manera que se las desestuó lucidas hace unos veinte años. En todo caso, el resultado de tres ejemplos sucesivos de Weissport, Weissport es el nombre complejo de edificios donde funcionan esos altos funcionarios. El resultado es, cuanto más elevado es el rango de la Generalitat Social, tanto más salvo y tanto más limpio. y la diferencia de esperanza de vida es bastante grande. Es de diez años. En los países del tercer mundo, es una diferencia para decir, entre la gente que tiene vida y el menos niña. La diferencia puede ser de veinte años. Hemos avanzado mucho en la algevidad. Un contemporáneo de volteo, de la época de la administración en pleno siglo XVIII, el promedio vivió veinticinco años. El francés promedio hoy vive entre sesenta y cinco y ochenta años. Y el japonés, más de ochenta. se ha duplicado o significado la amplianza de vida nacional. Pero, eso ocurre solamente en los países avanzados. En los países atrasados, no. Pero, por mí, no hago esto. En la charla de esos países del primer mundo, si es algo dentro de cada empresa dentro de cada sector social, la, el grado, digamos, la salud, depende mucho del lugar, del lugar, del individuo. Si está sometido, si tiene que obedecer, si no tiene ocasión de participar en la elaboración de los planes, ni siquiera de los laborales del trabajo, si no tiene el derecho a patadillo, entonces, estás sometido el estrés de la sociedad social. Es muy difícil, porque consiste en la hipoconucción por parte de las largas superaginarias de la corticóidex. Y la corticóidex daña a los cuerpos. de la corticóidex de la corticóidex de la corticóidex. de la corticóidex de la corticóidex. de la corticóidex. La corticóidex. La corticóidex. El paciente es el centro. Aunque acude el médico la enfermedad es elbueno médico, de los servicios sociales, El paciente es justamente el conjunto en el que se ocupa en la asistencia médica, no en la asistencia médica. No hay nada en todo caso. La medicina nunca está basada en otra persona, en otra paciente. Bueno, entonces seguimos. Lo que sí puede pasar es que haya una industria académica, que se llama medicina basada en pacientes o algo así. Pero no hay nada en todo caso. Como tampoco nada en todo caso, como dije antes, en la llamada medicina basada en la medicina. No hay nada en todo caso. ¿Cómo plantearía la currícula de enseñanza de las ciencias médicas frente al desarrollo de las ciencias? ¿La persona que plantea esto me ayuda con la última palabra? ¿Frente al desarrollo de las ciencias fórmicas? Recalco competente. Lo único que sé es que la medicina moderna se basa en que se utiliza conocimientos de ciencias médicas. Casi es por eso que a los estudiantes de medicina en Estados Unidos, en Estados Unidos, se les refiere que antes de entrar a la facultad de medicina, se hagan estudios de alguna ciencia básica, biología, química, o algo así. Pero, desgraciadamente, tiene ese estudio un gran inconveniente. Y es que se enseña a observar que la medicina no experimenta. No se hacen experimentos. Algo. A los estudiantes de medicina, desde el comienzo, hasta el siglo pasado, se les provee un microscópico para que se observe. Pero no se les mire que si se tienen un primer preparado, ¿qué pasaría si se les asustaron cuando pasara? Es decir, todavía no se hace la aula a nivel de la clorra de la aula. Veamos, ¿puede ampliar, por favor, lo de las filosofías anticientíficas? ¿Serían una forma de pseudociencia? No, la pseudociencia es una disciplinaja, es decir, hace pasar por ciencia y no lo es, porque no cumple los requisitos básicos, por ejemplo, la capacidad, la responsabilidad de tener a prueba y representar sus hipótesis, etc. No, la filosofía anticientífica es la filosofía que surgió después de la ilustración. Surgió con la contradilustración, al principio del siglo XIX, como reacción contra el gran progreso social y cultural que acompañó a la ilustración necesaria. Esa filosofía tradicional ya puesta a la ciencia, a la discusión nacional, de Hegel, de Schellig, y después de Nietzsche, de Schopenhauer, Husserl, Heidelberg, Pérrida, etc. Es un poco, por supuesto, un cierto poco. Todas esas cosas, por ejemplo, Hegel se opuso a todas las tareas científicas que trabajadas, empezando por la mecánica ética, e incluso está volviendo a eso, incluso ha atacado a la primera teoría química, que era una química de los seios, la que se explica en la norma iónica, por ejemplo, el cloro con un solo, para formar las algas, las algas, las algas, las algas, las algas, las algas. Pero, desgraciadamente, como ustedes saben, alguna de sus intereses hicieron algo más, y no sabían que Hegel era un gran pensado, en lugar de pensar que era un gran charlatán. En el modo tal que, hoy día, los muchos simpatizantes de la izquierda siguen todavía deslumbrados por Hegel. Cuando yo fui a China el año pasado, insistí, y me está por lo que no sé que sí, insistí en que la filosofía china está tan afasada, porque todavía está atada a Hegel, o sea, a Hegel no se atiende a atacar a Hegel, en particular una dialéctica, que es sofística pura. ¿Podemos continuar? ¿Por qué no se considera usted epistemológicamente positivista si adhiere a algún sitio de verificabilidad? El positivismo, como dije anteriormente, sostiene una filosofía física, aunque no ofice, la filosofía o ortografía, que consiste en que el mundo es, como decía Kant, es una suma de apaliencias de ese nombre, que le hagan ya la filosofía. Los positivistas siempre se proclaman amigos de la ciencia, amantes de la ciencia, pero como lo digo en el próximo libro, son conmudos, porque la ciencia no les enfoca ese amor, la ciencia no hace lío, las huellas señaladas por los positivistas, la ciencia desde el comienzo, de sus comienzos, la ciencia por real, de sus comienzos, hace un buen punto de existencia de entes imperceptibles, tales como fuerzas, campo, paz, alertas, y átomos. La ciencia no es positivista. En Argentina se ha llamado positivista algo que creo una modalidad sin dificil. O sea, la creencia, la confianza en que la ciencia por el peso científico es la mejor manera de averiguar otras cosas. El positivismo fue expuesto a fines del siglo XVIII y fue avanzado por unos pocos pensadores, prácticamente los científicos, no hubo ningún filósofo del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, que fuese cientificista. Pero los positivistas se declararon, como dije antes, cientificistas sin sangre, pensaban que no se fijaban en la ciencia real. Dado el amplio de la filosofía, ¿qué área debiéramos adquirir? ¿Qué área debiéramos adquirir para aplicarla en la tarea cotidiana? ¿La tarea cotidiana depende de quién? ¿Qué es la tarea cotidiana del medio científico? Eso, ¿qué pasa si es de un cocinero o de otro? Venga, no se le da. Sí, más que eso. Me imagino que esta pregunta la hizo un médico. No sé. No, no sé. No, fue un punto de que hay elementos, varias y muchas que nos han sido diferentes y esos elementos son, primero, el principio de la acción realidad, que es donde puede ser prometido al debate racional, en lugar de gritar, calcular. Segundo, el realismo, raciológico. La asignación es que el mundo existe independientemente de mí y, segundo, el mundo es como si, y puede ir como si no yo de a poco. Pero, si la actividad cotidiana es debido a esa política, lo creo que tiene que ser una filosofía política. Y las filosofías políticas conocidas, que es la que más discutidas, están muy atrasadas. Por ejemplo, la mayoría de los casos políticos siguen estudiando y accediendo a John Locke. John Locke, que actuó en el siglo XVII, cuando todavía no había democracia, cuando no había partidos políticos tan informados en el que tiene. Cuando no había Estado de gobierno, también hay una filosofía política, la Nazi, que según parece, tiene cierto que la política es la Argentina. Es la propuesta por Carl Schmitt. Carl Schmitt era un positivista, que dijo, y a eso me hubiera que ver, que me hubiera que ver, que me hubiera que ver. Si además hacía una filosofía política, y con un principio más importante, el Estado tenía más preocupación. y es aliviar a los enemigos de interés del Estado. O sea, es decir, el Estado no tiene ninguna función constructiva, el Estado no está al servicio de la gente, sino asumir a los dos mismos. A ver, doctor, el Estado no tiene la naturaleza del hombre, es multi-nivell. ¿Qué? Multi-nivell. Y acá menciona, bio, circo, socio, arte, ¿cuál? ¿Qué características debe haber en el plan definido de la facultad de felicidad, aparte de la física biológica? Pregunta, ciencias y asignaturas, ¿de qué opinas? Opino que ya es hora, de incluir, en las estructuras, sociología, o si no, en países donde no hay sociología, como este, no es, no es, es serie, hay investigación, ¿sabes? De historia social, o sociología médica, donde estudien, por ejemplo, el estudio más referente al Estado de la Salud de los funcionarios ingleses. Hay biografía, con un tanto, que contribuyeron desde los hijos y los dos ingleses norteamericanos, pero en realidad, todo conviene de algo, conviene de la época de la vigilancia social. Y aquí viene a cuento el episodio siguiente. A fines del siglo XIX, el ejército inglés había una discusión a voluntarios, se fue voluntarios, y había varias oficinas en cero de las manchas, las cunas de la campesina social. Se presentaron miles y miles de postulantes, y se dijeron, en el ejército inglés, como soldados funcionarios, casi todos los farmacéuticos. ¿Por qué no? Porque tenían mala salud y la gente joven, desde 20 y 30 años, es muy mal estado. Ahora, ¿qué? Yo sé que la gente de la época era ideal, no se había tratado de la famosa. Yo sé y otros se dieron cuenta de que no se puede mantener un empeño con un ejército de enfermos, que para combatir, a su suerte, están en buen estado de la familia. Entonces, propusieron que se ampliara la red de la historia, propusieron lo que fue el estado de bienestar, un ejército del estado de bienestar, que ya existía en el marco, pero los alemanes estaban preparados, soldados, preparados, ya antes de la época antes de la época que se me dijo el grano. Cuando Prusia fue el primer estado en el mundo en exigir la asistencia a escuelas primarias, se hizo obligatoria la asistencia a las escuelas primarias en Prusia, ¿por qué? Porque los prusianos querían informar, se le entran en un ejército competente, conformado competente. ¿Por qué? Porque el territorio de Prusia era peceño y ellos tenían el matiz, que era peceño y tenían malas tierras, malas tierras, en todo caso. La buena salud combina con el mundo con el grano. Es un bien organizado y el problema de la salud es un problema de robar. Entonces, yo creo que los medios deberían comparse no solamente de los aspectos exclusivamente tecnológicos, sino también sociales, debido al origen social de algunos malos, por ejemplo, que no hay estrés. ¿Cómo explicaría usted el gran poderío de la industria farmacéutica? Es decir, ¿por qué existe sobre el diagnóstico, sobre todo en salud mental? Santos, por favor, doctor, pregunta diferente. La industria farmacéutica es un poder que se basa en la farmacología y la violencia resulta de la unión de la biología farmacéutica. La industria farmacéutica ha dado maravillas y también, puesto que es un negocio privado, ha cometido muchos errores y muchas historias. Hace muy poco creo que lo dije antes, veces, siempre siempre dije antes que no, hace muy poco, Estados Unidos fueron multados, multas, millonarias, algunas empiezan por lanzar un mercado de drogas que hacen técnico. Ojo son necesitas. pero las grandes empresas en Estados Unidos, las grandes empresas tienen, emplean algo que son emocionales, gente que se ocupa de personal y de a veces de coñar a representantes, a congresistas, y senadores, y son reconocidos, hay que anotar, anotarse, en Washington hay un registro de locos, o sea, hay un registro de conductores, eso no existe en otras partes, pero está en el pasado que ustedes pueden ver en muchos manuales de economía que tienen en Estados Unidos de Asunción de locos para hacer acabado para ti que es para dar permiso y etc. están reconocidos por la legislación y la cultura. En todo caso, es una pregunta que no había olvidado. La segunda pregunta al día, ¿por qué cree que existe el sobrediagnóstico, particularmente en salud mental? Bueno, el sobrediagnóstico consiste lo siguiente, si el médico para estar seguro de que todo va bien, prescinde una cantidad de test, de pruebas que son innecesarias. Por ejemplo, acabo de hablar en el libro argentino sobre la salud que es importante que tiene forma muy veloz, que es necesaria que la tecnología se haga dos, uno o dos mamonografías por nadie. Esa es una barbaridad totalmente necesaria. Porque la mamonografía implica el uso de rasgos que pueden causar cáncer, justamente, no solamente detectarlo, también puede encontrarlo. Todos los procesos invasivos deberían en el caso de la restriccita, en el caso de la en el caso de la biopsia, por ejemplo. Eso es llamar sobrediagnóstico. En el primer de la historia, sobrediagnóstico, hay un par de la historia, porque como ni siquiera antes, la psiquiatría actual solamente se fijan en síntomas. Y resulta que el de la herramienta es diferente, que pueden tener los mismos síntomas, por ejemplo, depresión, ansiedad, etc. Hace unos 20 años, un grupo de médicos norteamericanos, 12 médicos, se presentaron en los hospitales energéticos, más conocidos en los Estados Unidos, casi todos los hospitales universitarios, diciendo que padecían 10, 10 ofreñas. Entonces, se presentaban los síntomas, ¿sí? Ah, sí, pero usted tiene, no a la ciencia de la médica, pero usted tiene que sentirse. Entonces, se presentaba el tratamiento que se presentaba, entonces, a lo que dice. ¿Y a quién vamos a observar los que llegamos a la enfermedad? De ahí salió un artículo famosísimo, entre las riquezas, titulado, Ordin, Seis de Beneficent Words. Acerca de... Fé recuerdo en un mundo roso. Fé recuerdo en un mundo roso. Trabá en la Iglesia de los Estados Unidos. Y, él está hablando como, al día, eh... Diagnóstico y el善cesis armándol, que es el más humano, aprobado por la American Psychiatric Association, y que ahora va, se está con la primera interacción, y que se explica solamente en síntomas. No, no, no. La Secretaría está tan atrasada porque durante años se la participó independientemente de la neurociencia. Así en los últimos años se están intentando hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Lo que hace la Argentina es un instituto que dirige a nosotros al mundo malo. Es decir, tratar a pacientes mentales al mismo tiempo que es la investigación en base a la neurociencia. Entonces, la psiquiatría está atrasada y al estar en su trabajo, está atrasada la psiquiatría. También lo está la industria farmacológica que aplica, la industria que formiza psicofarmacos. Como si ustedes saben que en el año 1955 se descubrió la gran revolución en farmacología, en psicofarmacología. se descubrió la primera drama con la neurociencia eficaz contra la psiquiatría. Pero desde entonces las drogas subversivas, que tienen menos efectos adversos, han sido demasiado parecidas a la original. La institución correspondiente ha avanzado en la opción lentamente, porque también los psicofarmacología, han avanzado en la tecnología sobre eso. Ese atraso se debe a la atrasa de la psiquiatría. Es decir, el gran parte de la psiquiatría se debe a que se ha mantenido, hasta hace poco, la creencia aguarista de que la mente no tiene nada que va con el cuerpo. La mente es material, el cuerpo material, etc. Es una tesis filosófica a la que se produjo los hipócritas y la arena, y por supuesto, todos los que hicieron, si se aprendió la ciencia cognitiva a partir del siglo pasado. empezando por callar. En todo caso, ese es un problema muy grande, y es un problema al cual el psiquiatría hacer las tribunciones, sea positivos, sea negativos. Lo invito por un trabajo. ¿Eh? Lo invito por un trabajo. No, gracias. No, no. Seguimos. Sí. En esta sociedad, el conocimiento está devaluado en relación a las habilidades de la aparatología. ¿Cómo? ¿Cómo? En la sociedad, el conocimiento está devaluado frente a las habilidades de los aparatos. ¿Entendido? Te cuento. Entonces, te pregunto, ¿qué habría que hacer para ordenar y equilibrar esta situación? Hay que pregar por, empezamos a decir, adoptar una filosofía cientificista, no antiscientista. Es solamente una filosofía cientificista, con el ispio, políticas, sanitarias, informáticas, etc. Juntadas, naces y fundadas en investigaciones. Mientras no se resuelve la sociedad, de acuerdo con principios científicos, educados de su obra o consignas políticas del momento, no hay mucho para hacerlo. Recuerden que Carlos Vélez llamó a la primera presidencia, con una sola conciencia, fuera de las partes, pero, no, recuerden, síganme. No dijo, síganme porque juntos hay una parte de acuerdo que no, síganme. Era cuestión de fe. Es como si fuera, digamos, Jesucristo, dirigiendo a su propósito, pero por lo menos Jesucristo les dijo, síganme porque hay que controlar la salvación. No, Menem dijo, sí, y lo siguieron. Lo dijo, estaba una vez, lo votaron otra vez, y casi lo dejaron a conocer. No sabemos. Obviamente, la educación política de nuestro pueblo es tan mala como la de la economía americana. La mitad de los países votaron a un fanático, a un hombre que dice tener o dijo tener grandes habilitadas como empresario, pero que de hecho, de hecho lo único que hizo fue destruir empleos en todo caso. No, no creamos que nosotros somos superiores de ingeniería a los mexicanos. Somos igualmente íntimos. ¿Hacemos una preguntita más? Sí, tampoco. ¿La medicina en Carvalho es como se narró en la película La situación es bárbara por el tipo de medicina en la Argentina? No. No, más bien como en la película de Moore, que comparas la medicina comercializada, los Estados Unidos con la medicina socializada en Carvalho. No, no. No. La medicina en Carvalho no es ideal, pero está abierta a todos. Todos los residentes en el país, no solamente de los. Pero no sé. El celular, o sea, también todos los residentes van a cualquier hospital que están y muestran esa tarjetita. Con esa tarjetita tienen asistencia médica de la prensa y muy buena. Lo que faltan son médicos. Al faltar médicos, las esperas para ciertos tratamientos, en particular quirúrgicos, son largas, son excesivas. Por ejemplo, cuando se detecta un cáncer de ovaro, hay que parar inmediatamente. En varias partes de la edad hay que estar en la pandemia. Pero el presidio, no sé más bien, y se debe todo, en última instancia, a un hombre chiquito así. Había sido el decadero, el accionista, fundador de los cooperativas en la provincia, de Saskatchewan, de la provincia, que tiene nada más de uno que distante, fundador del Partido de la Federación de Compartidas y después del nuevo Partido de la Comunidad, o sea, el nombre que tiene el Partido de la Comunidad en Canadá. El Tommy Douglas. Tommy Douglas fue electo premier en la provincia de Saskatchewan hace unos 60 años y durante los 30 millones de días, cuando estamos ya en la luna de miel con el universo, hizo probar medio océano de derechos básicos. Una, derechos humanos. Segundo, me dijeron que eres una, o sea, les amo. Desde entonces, todas las provincias, transportantes, actualmente, se adivinieron a la Comunicidad Socializada, y hoy funcionan a la siguiente manera. Usted elige su médico, elige su médico, le presenta, la, esa carta, esa calcita que se acaba mostrando, usted no le paga nada, no hay un tal cambio de, no se diga que tiene un horario, porque los honorarios los fija la provincia. Hay 10 sistemas de salud, uno está en la provincia, los honorarios también con la provincia. Entonces, usted es atendido sin que se cobre nada. El médico puede formar una cantidad de test, si es un buen hospital, lo que se sabe no se hace en el camino, si no, se manda a los laboratorios privados, y todos ellos van a ser recompensados, y, finalmente, el que es el periódico, nosotros los nietos, ve al médico todas las cosas que pueden, con todas las cosas que le dan cita, pero tampoco es fácil para hacer. En otras palabras, la atención médica, en la verdad, es lo mismo que en el Reino Unido, y en los países determinados, están socializados. Pero, ¿cómo saben? Porque, ¿cuántas menos? En los países determinados, no, no, si realmente se obvia, están siendo médicos de estroceso, y cada otro día, hay varios proyectos de estroceso, en las latinas, que suelen, que pueden despararse. Pero, eso, son todas las cosas. Lo voy a aplicar, esta cosa, es decir, medio simple. Dos condiciones, del primer hijo, le costó, mil dólares. Según la hija, no, esto es nada, ante la policía, donde venimos, abortó un régimen de, merecido socializado, en el interés, en el territorio, para los ciudadanos. A ver, ¿qué opinan, sobre aplicar, qué opinan, con respecto, a implementar, regulaciones estatales, como para frenar, el desarrollo, como para frenar, el desarrollo, de nuevas medicaciones, y tratamientos? Ya existe, en todos los países, hay, lo que en Estados Unidos, se llama FDA, la Food and Drug Administration, para acabar, una nueva droga, es preciso pasar el examen, si a veces, el examen dura, años, tan larga, excepto, para, los medicamentos, con biopatia, porque se sabe y decir, agua, no puede hacer nada, en el campo, no puede hacer nada, no puede hacer nada, o no le canta, sin, sin pasar, ninguna, ninguna examen, Esas relaciones existen. Desde luego que, de hecho, la ley es sanción. Siempre es posible encontrar funcionarios conjuntos que den su aprobación al reglamento de UAC de las vías, tantas vías o vinculantes. Pero el principio les explique y da buen resultado. Bueno, ¿hacemos dos preguntas más? Vamos a ver si se llama. No, no enseño tanta raza. No le pico la raza. Le pico la raza. Le pico la raza. La Facultad de Ciencias Américas sabe por qué hay discusión para que no se acogen nuestros micrófonos. Usted quédese ahí y ríe bien. La Facultad de Ciencias Américas de nuestra Universidad Nacional de Rosario tiene un nuevo plan basado en la atención primaria de la salud. ¿Qué importancia le da esto? ¿Cómo considera este enfoque? No han visto el programa. Además, repito. No soy médico. Soy solamente enfermo. El hijo de médico y enfermero. Yo quiero ser enferma como usted. Yo quiero ser enferma como usted. Bueno, entonces pasamos. Hay dos cambios muy grandes en la enseñanza de medicina. Nuestros preparados favoritos estudiaron medicina en cada vez. Hoy día, el Harvard estudiante de primera edad, enfrenta con pacientes de primera edad. El segundo cambio es que los médicos de antes eran muy paternalistas y autoritarios. Los de hoy, consultan. Es decir, se sujetan al precepto de Osler en su tratado de medicina de 1892. Las reglas básicas son safety y consent. O sea, seguridad y consentimiento del paciente. Consentimiento. Hay que discutirlo. El objetivo, un poco viejo, que es consultado. Me han explicado cómo son las cosas. culturalmente. Lo digo a mi mujer. He visto menos paternalismo. Se dice, no. Eso es viejo. Mi papá. Mi papá era protagonista, protagonista de su hijo. Bueno, seguimos. Ya sé con qué cara me va a mirar cuando ya me está preguntada. ¿Por qué cree usted que la anti-ciencia tiene tantos aspectos en la Argentina? Es la opinión que me hace entender. Porque la ignorancia es mucho más fácil que la persona. Es mucho más fácil ignorar que tratar de llevar la persona. Mucho más fácil. Entonces, es más fácil decir, No, la ciencia no. No sé, un parado de ciencia no hay niñas. El psicoanálisis. ¿Es una ciencia? ¿Qué? El psicoanálisis. ¿Es una ciencia? No, no. No, no, no. Hoy fue el peor psicólogo del siglo pasado. No estudió ninguno de problemas. No estudió los psicólogos científicos, no estudió cómo se aprende, no estudió cuáles son las enfermedades mentales más comunes, que son la depresión, la desnudación de ella. No explicó por qué los depresivos son anonólicos, por qué andaban los resultados en su cerebro. No explicó absolutamente nada, pero inventó una cantidad de mitos para la ciudad. Y encontró que en todas partes, especialmente en Estados Unidos, en Argentina, había mucha vida ahora, en Estados Unidos, los que van a decir desapareció todo completo hace unos 20 o 30 años. El de ISF, el de Nostrid, en el Sociedad Armando, que fue chico-analista hasta hace 30 años o así, y ya no se encuentra en Pascos. El de Nostrid, en el Sociedad Armando, que fue chico-analista, solamente en tres ciudades del mundo, con el salir de Barcelona y París. Pero, trataba de... es un chiste histórico, no dice, ninguna persona normal puede entender cómo una persona normal puede creer en esa historia de los pueblos, con los hermanos. Eso, no se puede... ningún de los mitos, pero Freud no ha sido comprobado. Freud jamás hizo un experimento en toda su vida. Fue patólogo. Fue patólogo. Fue patólogo. Que estudiaba cerebros mórmonos. No cerebros mórmonos. Él no estudió nada. Fue patólogo. Él es percibió. Él es percibió. Él es percibió. Él es percibió esos tratamientos. Ya se sabe que el hermano es percibió toda la vida. ¿Por qué es percibió toda la vida? ¿Por qué es percibió toda la vida? ¿Por qué no ha pasado? Sí. Bueno, queremos agradecerles muchísimo todas las preguntas que están acá. No es que yo haya repasado ninguna, pero hacemos una más y vamos terminando. Así que disculpen, por favor, porque si no se hace demasiado senso. Y no se quieren sentar. Ustedes son testigos que lo indicamos. Abre, doctor. Si la medicina es por su complejidad, no es muy normal. Ah, ya, ya. Se fue. Se fue. ¿Se la partí? Ah, sí. Se me pasó. Desde la mañana. Desde la mañana, Gracias por ver el video